amigos amigas de garza digital excelente día el día de hoy andamos promocionando las bellezas de nuestra hermosa y bella huasteca potosina aquí les estamos enseñando este producto fruta 100% huasteco coyoles coyolitos o no sé cómo los conozcan allá por tu zona pero acá en la zona de axla de terraza los conocen como coyoles coquitos en miniatura miren ahí se ven vamos a tocar bien son los famosos coyoles así que si por ahí ven algún alguna señora o algún señor vendiendo sus productos pues la invitación para que no regate no le aleguen el precio porque vean nada más a qué altura están 1 2 3 como 7 metros de altura lo que implica cortarlos hay que usar una escalera o alguna horqueta pero lo más recomendable es con una escalera no para que el producto caiga sin lastimarse miren no los engañenme siete metros coyolitos abajo del vídeo coméntanos cómo los conocen allá por tu tierra como una palmera pero es de origen huasteco al fondo podemos apreciar otra mata mí y y y y y y y y saludos gracias por ver los videos de Garza Digital excelente día y y y y y y